¿Qué se dice chicos? ¿Cómo están? Hoy nos encontramos en el décimo capítulo de esta super serie llamada The Noob A Pro ¿Pero qué coño está haciendo? ¿Qué se dice chicos? ¿Cómo estamos? Páese allá cabrón, después de hace años De verdad es un noob, pero entre nosotros ¿De la tradición? Este cabrón, espera y verá Bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos en teoría a construir un búnker de aldeanos Pero espere que me quemo el culo ¿Qué? Sí, entre comillas más o menos como una granja de aldeanos te podría decir Para con ella hacer todo lo que viene siendo la granja de hierro y el trading hall Exactamente, venga, le mostramos lo que ya hemos hecho del trading hall ¿What? No son halls, es mentas Miren, por acá ¡Puta madre me escupió! Valió, güey ¿Listo? Listo, ya que hay señal carnal Echemos para abajo Vámonos Bueno, como pueden ver Esta granjita es para meter los aldeanos Básicamente por esta escalerita habría que poner un caminito de vías Sí Para que entraran en una vagoneta Los aldeanos Voy a hacer de experimento de aldeanos y básicamente Ah, pero le falta falta el hilo, ¿no? Sí, sí También le falta el hilo, no me parece ¿A todas le hacen falta el hilo o qué? El aldeano que haría aquí La activaría el observador para que actúe el pistón y que haría encerrado, ¿no? Exactamente Ahí sí Y aquí al frente le pone la mesa de trabajo Para que ellos Exactamente Cojan ahí Su profesión Y podemos traidear Con lo que sea Y esta palanquita Actúa un pistón abajo Para que el aldeano baje Y el zombi que esté por el lado y atrás Puede atacarlo Y así Momificarlo Momificarlo exactamente Y vuelve Se activa ¿Cómo? Zombificarlo Zombificarlo Es que momificarlo Me cago en la madre Y la activa Y vuelve y se sube Y ahí lo curamos Todo eso lo vimos en un video de YouTube Entonces vamos por los aldeanos Tenemos la ubicación del pueblo Seca uno en su bote Listo Ya, ya cogí uno Vamos Ah, como pueden ver También ampliamos todo este terreno Aquí es donde va a quedar el supuesto búnker ¿Dónde fue usted? Ya, ya, ya Que me vine por el otro lado Puedo vender Que va a anochecer Vamos, vamos Vamos, allá hay camas En el pueblo hay camas ¿Dónde está usted? Yo estoy yendo hacia el pueblo Póntese en el bote y vaya Pero yo esperándolo, cabrón Esta es la aldea Que no tiene un culo Entonces tú pides a la otra, ¿no? Listo, ya llegamos Uy, y Y aquí está el gato esperándome Venga, venga, cabrón Listo Uy, cae, le mato el gato No, no, no Deja el gatito quieto ¿Usted ya recogió su bote? Esta vez que vengo, sí ya Esta vez que vengo El gatito viene y me saluda Lo abandonó, perro Tiene razón, ¿no? ¿Qué dices? Vamos a dormir nosotros, a ver Invademosle de su privacidad Estoy buscando una cama Estoy buscando una cama Me están dando, me están dando No me jodas Ya, 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 ya Préme con una patata Ya, 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 ya Ya, ya, ya Espere que nos ha montado este cabrón Este esqueleto porque no se muere, lol ¿Se lo pongo encima? Sí, sí Ya, 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 ya Venga, le abro yo camino Listo Yo no abro camino Así, pero miren El camino todo Con el click derecho en la pala Le vaya quitando así el Ah, toca así Su madre Espere que le dé Le di el click ¿Qué no era? Demonios Ahí me vuelvo marica haciendo eso Pero es lo que hay que hacer O cómo va a conseguir los aldeanos Bueno, hágale pues Yo le abro el camino Las rosas pa' la mierda Volví, pero ¿qué? ¿No me ha hecho el caminito? Mírelo ¿No lo ve? Pero es que el bote no pasa en una línea Cala, ni fue ¿Quién le dijo a usted que el bote está en una línea? ¿Pero tampoco cabe en dos? En dos, sí Ah, por eso Mire Por eso, pues Grande esa mierda Pero ¿por qué quita la tierra? Pero ¿por qué le doy a las rosas Y esa pala es tan poderosa que daña a todo? Púntele bien Culpa mía no es Listo, vamos por el otro Yo tengo el otro bote Tome, tome el otro bote Me bugueé Me cago en todo Es en serio Venga, lo saco de ahí ¿Ya? No, no, no Me bugue ahí Me estoy quemando y todo No me jodas Daña el bote Daña el bote Daña el bote Ya, ya, ya Me cago en todo, de verdad Montate, huevón Yo no tengo paciencia Hablemos bien Si no, mire Le pongo un hachazo Ya, 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 ya Esa mierda, listo Lleveselo Lleveselo, lléveselo Lleveselo Que ya le abro el camino Para no cambiar Llevese usted ese eso Exactamente Nos vemos Hasta la próxima Dejémoslo por acá Dejémoslo acá ¿Qué materiales hay que traer? Dejémoslo en piedra En piedra Vamos a cerrarlos Vamos a cerrarlos Que no se nos pone Me está viendo No tengo tierra Bueno, tengo como 4 de tierra Nada más Ahí, ya Eso es Y la roca La dejo cocinando Mientras si no falle Se falta piedra Ah, sí Hay roca Sí, sí Dejémoslo Vamos a poner Vamos a hacer esto grande Sí, ok Sí, como usted más o menos Se lo sabe Hagámoslo más para acá No cree Para poder hacer el subterráneo Para que si por acá salen Digamos De ahí para hacia adelante Entonces venga pico esto ¿Usted tiene toque sea? Sí, sí, sí Por lo menos Entonces hagámoslo simétrico Vamos a poner los bloques 6, 7, 18 100, 100, 100, 100, 100 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6 Sí, está bien ¿26? ¿26 por 26 o qué? Ah, para que quede cuadrado Vamos a hacer lo que es tan alto Así que no quede tan chiquito Porque era clock ¿Por ahí qué? ¿De 10? No, 10 es muy alto 10 es muy alto ¿Muy alto? 4, 5 Bueno, como quiera ¡Pumadre! Como usted tiene el pico Dejo ahí los Los defectos Voy a traer vidrio ¡Uy! ¡Un Creeper! ¡No, no, no! ¿Cómo hijo de puta? En la casa va a estar un Creeper Venga, venga, ayuda ¡Míralo! ¡No, no, no, no! ¡Hijo de su Puta madre! Marica, me estalló la puerta Sí, nos dañó la puerta Ese cabrón, ¿cómo va a spawnear ahí adentro? Bueno, eso lo arreglamos Ahorita ¿Y esto es eficiente? ¿Cuántos aldeanos por hora? Ah, esto es solamente para que vivan Vamos a dormir porque después se nos entran A la casa y nos Nos follan ¡No, no me jodas! ¿No me lo dije? Pregunta técnica ¿Dónde hacemos aquí la puerta? Yo diría que Del lado del lago, donde están los aldeanos Sí, sí Tu madre Nosotros lo puse re mal Dos ¡Qué pajero! ¿Que no hay más cristal? No, no, es que lo puse mal Y tampoco creo que hay más cristal Una de arena es un cristal, ¿verdad? Sí Ya vengo guacho, voy a decir cristal Le voy a quitar lo que están hechos Lo que está haciéndose acá Listo, me voy para abajo para terminar lo que lleva un poquito ¿Te toca rellenar todo eso de camas? Pues voy a rellenarlo porque la clave de esto es que queden Artísimos aldeanos, ¿no? ¿Pero usted sabe que Minecraft es tan irreal? Claro ¿Cómo va a ser cristal con arena? ¿Eres tonto o algo así? Eh, de hecho sí, así se hace en la vida real ¿Sí? Se funde la arena, sí Editor, no ponga esta mierda con el favor No, mentira, no, mentira Sí sabía que con arena, pero no en 100% No creo Vamos a ponerle puertas de hierro Sí, sí Ah, aquí se puede hacer puertas de hierro Yo pensé que era un mod No, claro Poner puertas de hierro ¿Cómo se hacen? ¿Como las normales pero con hierro? Tal cual ¿Cómo hacen las normales? ¿Qué me hace usted reír, madre mía? De NUAPRO Acuérden, capítulo 10 Todavía no va a salir una puta puerta No me jodas ¿Qué pasó? ¡Uy! Se nos escapó uno No, para mí que lo mataron, marica Ahora tengo que ir por otro pinche Si quiere voy yo por el otro Vaya, vaya Vaya mientras Vaya mientras Vaya mientras Vaya que yo aquí Me falta terminar Listo, terminamos Por fin esta mierda De full cristal Se me ocurre una idea Hacer un hueco acá Para hacer el subterráneo Su madre Es cierto que aquí hay agua Vamos a ver Acá era el túnel Sí, sí, sí Ah, me cago en la madre Quita de ahí, perro Este sí es sapo Quita de ahí Mira, me está andando Me está andando Me está andando Ay, coño ¿Este creeper qué hace acá? Lo maté, lo maté, lo maté Ay, qué mierda Le quito esto Póngale tierra ahí Este andiano, mira Este andiano pulero se metió aquí Es que fue feliz Se me volvió cerrar Es chepa afuera Chepa afuera, sapo Aquí no es tres Es una Luego, ahí Esto venga, lo tapo Y ahora vamos a hacer la escalera Hagamos la escalera hacia arriba Bueno, haga solo uno Para mirar si salimos ahí arriba Y mis cálculos no mienten Efectivamente Efectivamente Y por aquí caben ¿No toca quitar otro hacia arriba? No, sí Aquí caben Aquí Uh, no, sobradísimo Aquí caben ya ¿What? Se hizo una espiral esta mierda Venga, la quito Venga, venga, venga Que todavía no ha pasado Pero, pero Que ya casi Miren, no me puedo Ya lo cago Sí, ya, ya, ya lo cago Vamos a hacer dos líneas Yo iría, ¿no? Sí, sí, dos líneas Tome, tome, tome Hay que ir Traje más rieles Por aquí otro Por aquí otro Aquí en la curva Otro Esto O sea, si La varita de Redstone Haga un hueco Exacto Coloca la La varita de Redstone Miren, usted que quita el riel Por cierto Sí, sí Ah, no Póngalo ahí Vamos a poner aquí Una varita de Redstone Póngala, póngala Se me olvidó Es que se hacen de tres en tres Ah, listo, listo Ay, mire Los enanos ya están montados De oreo le dije Ya, esto ya es una familia Una familia Una familia Común y corriente Ya Padre, madre Y los tres hijos Ya no más Bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Compartan el video Dejen un buen like Comenten Y nos vemos en el próximo video Guapos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!